Buenos días, me llamo Florence Loyacono y soy la directora del proyecto Webidiomas. Este proyecto ha sido seleccionado para la Cátedra Telefónica 2010, tras una convocatoria competitiva emitida por la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. El presupuesto del proyecto es de 15.000 euros y el objetivo es la grabación, la creación, la grabación y la difusión de recursos de audio en tres lenguas, inglés, francés y árabe. El equipo humano de Webidiomas está formado por cuatro profesores de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, que pertenecen a los departamentos de Filología Moderna y de Filología Hispánica. En el marco de ese proyecto, yo soy el responsable de crear, concebir e incluso grabar los recursos de audio, los recursos audio en lengua francesa, porque el proyecto Webidiomas consiste en crear toda una serie de recursos de audio en diferentes idiomas, en francés, que es la parte que a mí me corresponde, pero también en inglés y en árabe, para que esos recursos estén disponibles para su reproducción en todo tipo de soportes portátiles. Creo que cuanto más se conozca la cultura, sobre todo a través de la lengua, mejor. El proyecto Webidiomas nos brinda esta oportunidad, además de una manera muy innovadora, porque se trata de introducir en la enseñanza de lenguas las nuevas tecnologías informáticas. En concreto, utilizar diferentes dispositivos móviles, ya sean teléfonos de última generación, reproductores de MP3, iPod, etc., para la enseñanza y el aprendizaje, y el autoaprendizaje lingüístico. Creo que no es el futuro, es el presente, el uso de las nuevas tecnologías de cara a la enseñanza de idiomas, y esta es una clara aplicación, vamos, útil. La característica definitoria del aprendizaje autónomo y móvil es poder acceder a material educativo en cualquier momento y lugar. Esta concepción de la enseñanza se conoce como Mobile Learning, es decir, aprendizaje móvil o ubicuo. Nos reunimos por primera vez el día 7 de mayo de 2010, y hemos tenido que afrontar tres desafíos en este proyecto, uno conceptual, otro tecnológico y el último didáctico. En el aprendizaje móvil, los contenidos se diseñan y se crean en función de su accesibilidad y difusión. Se trata de saber cómo adaptar la descripción de nuestros contenidos a las categorías que existen en los reproductores. Y por último, un desafío didáctico. La creación de objetos de aprendizaje granulares y multiindexados para su acceso rápido y directo en los reproductores móviles ha de implicar también un cambio de la relación tradicional entre docente y estudiante. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de las adivinanzas en inglés que he grabado para este proyecto de web idiomas. Vamos a abrirlo. Es una persona, el hombre más frecuentemente, cuyo trabajo consiste en lanzar fuego. Es un bombero, o un bombero, o un bombero. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. El acceso rápido a los contenidos se logra con etiquetas que describen dichos contenidos. Esta indexación se refleja en los sistemas de navegación de los reproductores multimedia y teléfonos inteligentes mediante las categorías álbum, género, artista. Exportar. Aquí aparecen todas las etiquetas que nosotros vamos a rellenar precisamente. Hemos decidido que aquí en artista vamos a poner web idiomas con las iniciales de la lengua en concreto. En este caso, FR para el francés. En el nombre de la pista, vocabulario. Vocabulario. Y el título del álbum sería, por ejemplo, la de Minetto, la adivinanza número 1. Por ejemplo, aceptar. Y aquí vamos a ponerle también el nombre del archivo. Minetto 1. Lo voy a grabar ahora, pues, así mismo. Agarrar. Y ya está grabado el archivo. Sincronizar los reproductores portátiles. Manejar archivos en iTunes. Hemos participado en seminarios y conferencias nacionales e internacionales. Los archivos de audio indexados se han subido a una web. Se pueden encontrar poniendo en el buscador de la web web idiomas FR para los archivos en francés, web idiomas EN para los archivos en inglés y web idiomas AR para los de árabe. Haber obtenido la Cátedra Telefónica 2010 nos ha permitido formarnos en toda una serie de competencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!